Por ti, volví por ti ¿Sabes que ibas a volver así de triunfante? Bueno, siempre sueña con volver así Pero nunca sabe Porque al final depende mucho Sobre todo de si a la gente le gusta lo que has hecho Y también depende mucho de otros lanzamientos En fin, hay muchos factores que influyen Pero sobre todo, lo más importante Es que a la gente le guste lo que has hecho Y si es así, pues ocurren cosas como esta Yo sé que tú eres un tío muy detallista Que además te gusta controlar muchísimo tus producciones Tus trabajos, pero en especial este Me cuentan que has estado 8 meses solo grabando bajos Pianos, guitarras Y luego otros 4 con Sebastián Cris produciendo A mí me gustaría saber Claro, cuando tú eres tan artista, tan compositor Que después alguien venga a toquetearte alguna cosita En este caso el gran Sebastián Cris ¿Cómo te sienta a ti eso? ¿Tienes ese miedo de decir que me lo van a cambiar? Bueno, yo cuando me dijeron Mira, va Sebastián Cris a Madrid Para charlar contigo A ver si os entendéis para trabajar en el disco Y yo la noche anterior Que llevaba 8 meses trabajando con las canciones solo Y empecé a pensar Digo, ahora va a venir este tío que no conozco de nada A meterle mano a las canciones Yo no sé qué va a hacer Y entonces le escribí esa noche un email Larguísimo así de Y sincero, ¿no? Sí, de no vengas aquí a no sé cuánto Y el pobre cuando llegó al aeropuerto Me escribió un email y me dijo ¿Puedo sacar las maletas del aeropuerto? Y digo, sí, claro Qué lástima Pero la verdad es que he descubierto un tipazo Aparte de un gran productor Y un gran cómplice Ahí más que productor o coproductor Me gusta hablar de cómplice Y he descubierto un gran cómplice Para este viaje que ha sido el sirope, ¿no? Este viaje sirope Yo creo que hay dos formas de verlo Para los que a lo mejor no lo hayan escuchado todavía ¿Es parte de tu pasado? ¿Es parte de tu madurez? ¿Es un camino que acaba de alguna forma Absorbiendo experiencias, sensaciones Y experiencias de todos estos años? ¿O es una etapa nueva más que dices Voy a cambiar ahora, ¿no? Bueno, no Yo creo que es una consecuencia de todo Es decir, del paso al tiempo Y de mi constante búsqueda en la música O sea, todo el tiempo estoy intentando cambiar cosas Y no dejo de ser consecuencia De todo lo que he hecho anteriormente Entonces, obviamente Lo que existe en este disco No podría ser sin lo que ha pasado antes Y no podría ser sin esa necesidad De que sea completamente diferente Claro Oye, y me pregunto yo ¿Es muy complicado ser Alejandro Sanz Con tu autoexigencia? ¿Me explico? Es decir Tú mismo Cumplir con tus propias autoexpectativas Bueno, lo que pasa es que Todo lo que no sea Exigencia Todo lo que no sea Trabajar duro Y dar lo máximo En esto Crea como una especie de vacío Como una especie de agujero negro ¿No? Y esos vacíos Siempre se llenan de cosas Que no interesan en absoluto Como vanidad Orgullo Todo ese tipo de cosas Que son el peor equipaje Con el que puedes viajar en tu vida Capitán Tapón ¿Cómo es eso? Que de repente aparece tu hijo ¿Cómo surge la idea? ¿Está por casa Y tú ya lo oyes cantar? ¿Le ves madera de artista? Bueno Todos mis hijos han visto Durante toda su vida Instrumentos en mi casa Han vivido la música muy de cerca Entonces Todos tienen algún tipo de inquietud ¿No? Mi Alexander por ejemplo Toca el trombón A Emilia le gusta mucho el piano Y empieza con la guitarrita Ya Tan pequeño Alma toca el piano forte Y los metales Toca el biberón Y Manuela empezó con el violín Tocó el piano Y bueno Ahora parece que está un poquito más retirada de esto Pero le gusta cantar Entonces Bueno La verdad es que Dylan aparecía todas las noches Para despedirse en mi estudio Cuando ya se iba a dormir Y entonces quise captar un poco Esas situaciones El hecho de tener el estudio en mi casa De algún modo Permite que mi vida Se meta dentro de mi música De manera mucho más eficaz Y más cercana Eso es súper mágico Además Eso ya no te lo va a quitar nadie No, no Y eso queda ahí para siempre Y ahora sí Suena la pelota Quería yo preguntarte Sobre Juan Luis Guerra Porque escuchando la canción Creo que lo has sacado completamente De su zona de confort Sí Sí La verdad es que No quería Vamos No quería No Me pareció oportuno Que hiciera algo Que no tuviera nada que ver Con bachata Con merengue Y le propuse hacer esta canción Y le gustó Más que nada también La letra Es muy positiva Y es un hombre Con una gran vida interior Y Y Y no hay nadie Que se tome tan en serio La felicidad Como el mismo Juan Luis Guerra Así que Le invité a hacer esta canción Y bueno Le accedió Y la verdad es que Estoy muy contento Con el resultado Qué bueno Me ha gustado eso Nadie que se tome tan en serio La felicidad Como Juan Luis Guerra Sí Es verdad Es un hombre Que tiene una Una vida espiritual Muy importante Es una de las personas Que yo Tengo envidia De su Él es un hombre Muy creyente Con una fe Muy poderosa O sea Muy arraigada en él Y a mí me da Una envidia terrible Porque prácticamente Se le quitan Todos los miedos O sea Él No existe un hombre Que tenga menos miedos Que Juan Luis Guerra Y es Es una cosa Que en el fondo Me provoca bastante envidia De esa gente Que se fusiona Con el cosmos Incluso No es increíble Ver la paz que tiene Es increíble Oye y Sirope Que yo lo he escuchado Muy distinto A Paraíso Express Y a la música no se toca Y además me ha gustado mucho Porque tiene tildes jazz Hay cositas de rhythm and blues Sí ¿Este es el sonido Que tú querías Desde hace tiempo O lo has encontrado No En este momento Lo quería sí Bueno es de americano también Sí Bueno la influencia está ahí Nosotros tenemos un sitio En Miami Donde nos juntamos A tocar Varios músicos Los músicos que vivimos Ahí en Miami Desde Lenny Kravitz A Juanes La gente de Maná Nos subimos a tocar Y hacemos jams Entonces ese tipo de sonido Quería rescatarlo también Para este disco Me parecía oportuno Entonces Me gusta ese tipo de sonido Y quería rescatarlo Para este disco Bueno has dicho Hay unos nombres Que claro tú lo dices Si te quedas tan tranquilo Pero tener de vecino a Lenny ¿Qué pasa Lenny? ¿Cómo va? ¿Eso bien? No pues es un tipo muy normal Le gusta mucho la música Y sabía que había un sitio Donde nos juntamos a tocar Qué bueno Y se aparece por allí Y toca con nosotros Bueno la última Porque no te queremos molestar más Si llevas un día de locura Sabes que esta entrevista La están viendo también En Latinoamérica evidentemente A través de los 40 principales A los que les mandamos saludos Un saludito Y eres un cantante muy querido En todo el planeta Especialmente también en Latinoamérica ¿No? Y nos escribe desde México Desde DF María que te pregunta ¿Cómo es de importante para ti La familia a la hora de encontrar Tu estabilidad emocional? Bueno yo creo que para mí Para todo el mundo La familia es fundamental Para encontrar una estabilidad emocional Hay miles de opciones en la vida Para relacionarte Para vivir Para convivir Y para subsistir Para todo Pero bueno Es una opción que Que a mí personalmente Me aporta mucho Y me hace sentir muy bien O sea que Para mí es muy importante Pues nada Alejandro Muchísimas gracias Que ha sido un placer Tenerte estos minutitos Igualmente Que parece que se pega el arte Y que te deseo Toda la suerte del mundo Desde los 40 principales Estamos a seguir apoyando Así que muchos éxitos Muchas gracias hermano Un abrazo Alejandro Sanz